Hola, yo soy Violeta de la institución educativa Mater Dei del grado cuarto y hoy están en un tutorial para la escritura de los niños. Cuando yo le muestre el personaje, ustedes me van a decir, me van a nombrar pidiendo la palabra, solo acciones que realiza ese personaje dentro de la historia. Pedimos la palabra, por favor, Laura. La caperucita es el que se la comió. El lobo. Primer paso. Previamente hemos realizado la lectura de varios cuentos infantiles. Luego recolectamos láminas de personajes de algunos cuentos muy conocidos por los niños, a los cuales les debíamos asignar las acciones que realizan en la narración. Ahí es donde nos motivamos a cambiar el final, cambiar los personajes, mejor dicho, hacer nuestro propio cuento. Lo realmente interesante es que ustedes con estos personajes que al azar les toque, van a construir su propia historia. Segundo paso. Buscar inspiración para crear nuestra historia. Toda la inspiración que ustedes van a hacer en este momento los autores de su... Aquí empezamos a darles características a los personajes. Imaginar lo que se les ocurre, dónde, cuándo, podemos tomar características de una persona normal de nuestro entorno para poner un personaje bien interesante. Tercer paso. La duración de nuestra narración. Siempre en la propuesta ha sido un cuento corto de dos o tres personajes. Hay que delimitar el tiempo de la narración para saber si es presente, pasado o futuro y saber cuánto dura. Cuarto paso. El narrador. Hay muchos tipos de narradores, pero los principales son narrador en primera persona y narrador en tercera persona. El narrador en primera persona es el protagonista y narra los hechos que le sucedieron. El narrador en tercera persona es el que cuenta las situaciones que le suceden a unos personajes en un espacio y tiempo determinado. Quinto paso. Para esto se empieza a dar respuesta a algunas preguntas. ¿Cuándo sucede? ¿Dónde sucede? ¿Y qué le sucede al personaje? Sexto paso. Empieza a escribir tu cuento. A medida que se va escribiendo, recuerda utilizar adjetivos para describir los lugares y los personajes. Usa las figuras literarias que pueden ayudarte en la historia. Séptimo paso. La presentación del cuento a nuestros compañeros. Mi cuento se llama Una gran aventura. Había una vez dos hermanas gatas llamadas Gotitas y Chispitas. Escribimos nuestro cuento en siluetas de animales muy coloridas y muy lindas. Llevamos el cuento y lo presentamos entre nuestros compañeros y llevamos dulces para hacer preguntas a los más atentos. Y quienes respondan bien le damos un dulcecito. Así se van motivando a estar más atentos y a escribir cuentos. Luego otro compañero lo elige para llevarlo en el libro viajero. Espero que les haya gustado este tutorial porque escribir y leer es una aventura. Además escribir es crear tu propio mundo.